Hoy vamos a hablar de la prisión provisional y el procedimiento para acordarla en caso de que sea necesaria. Cuando el detenido pasa a disposición judicial, el juez, tras tomar la declaración y realizar las diligencias que considere oportunas, debe pronunciarse si alguna de las acusaciones lo solicita y sólo en este caso sobre la conveniencia de acordar o no la prisión provisional del detenido. Para que se pueda acordar la prisión provisional es necesario tener en cuenta varias cosas. Lo primero, no puede acordarse la prisión provisional jamás por unos hechos que constituyan falta, sólo por delito. Además, este delito debe ser intencionado, nunca imprudente. Si el delito que se imputa fuera de carácter imprudente, no podrá acordarse la prisión provisional. Los criterios a tener en cuenta para acordar la prisión provisional de una persona son básicamente, y como es lógico en primer lugar, que existan indicios que racionalmente permitan entender la existencia de responsabilidad criminal en la persona del imputado. Para que pueda acordarse la prisión provisional del imputado, el juez instructor debe perseguir alguno de estos fines. En primer lugar, destruir o prevenir el riesgo de fuga, el denominado riesgo de fuga. Esto es la posibilidad de que el imputado pueda, en caso de estar en libertad provisional, sustraerse a la acción de la justicia. Para valorar la existencia o no de este riesgo, se tiene en cuenta tanto la gravedad del hecho imputado como las circunstancias personales del mismo, si tiene familia, domicilio, trabajo y otros elementos de arraigo social. También puede acordarse la prisión provisional para evitar el riesgo de que el imputado, en caso de estar en libertad, pueda llevar a cabo la destrucción de pruebas o perjudicar de algún modo a la investigación que se lleva en curso. También cuando, presumiblemente, se pueda pensar que, en caso de que la libertad provisional pueda actuar contra bienes o intereses de la víctima o de sus allegados. Y, finalmente, también cuando se pueda entender racionalmente que existe un riesgo de reiteración delictiva. En este sentido, y sobre las finalidades de la prisión provisional, es necesario hacer constar que no existe el denominado riesgo de alarma social. Este es un elemento del que se suele hablar mucho, sobre todo en medios de comunicación, pero que fue declarado inconstitucional por tener un carácter extremadamente subjetivo por nuestro Tribunal Constitucional hace ya tiempo. Por tanto, no se puede acordar la prisión provisional cuando exista esa alarma social. La prisión provisional debe durar, en todo caso, el tiempo mínimo imprescindible para poder conjurar los fines por los que fue acordada. Es decir, la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga o los que veíamos anteriormente. En cualquier caso, hay que hacer constar que la prisión provisional es una circunstancia de carácter cautelar y que, como tal, puede ser modificada para el juez en cualquier momento. En cuanto a sus plazos máximos de duración, la prisión provisional puede durar un plazo máximo de dos años, prorrogable por otros dos, cuando la gravedad de los hechos y el transcurso de las investigaciones así lo justifiquen. Pero, en cualquier caso, insistimos, es una circunstancia que puede ser modificada en cualquier otro momento con anterioridad a que se llegue a esos plazos, siempre y cuando se justifique al juez que no existen los motivos por los que se acordó en su momento esa prisión provisional. Si finalmente, en el procedimiento que se viene investigando, la persona que sufrió prisión provisional resultara condenada, ese tiempo sufrido de prisión provisional se le aplicará al cumplimiento de la condena que, hipotéticamente, pudiera serle impuesta. La próxima semana trataremos el ingreso en prisión, propiamente dicho, y las circunstancias que rodean al mismo. Si tienen interés en saber más, pueden visitarnos en nuestra página web pinchando el enlace que aparece en la esquina. Gracias.